Hoy veremos la biografía de Jane Austen. Aquí dice Jane Austen. Ella nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Inglaterra y murió el 18 de julio de 1816 en Winchester, Inglaterra. Fue una novelista de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, considerada una de las precursoras y más importantes escritoras del género en la lengua inglesa, específicamente en las corrientes romántica, costumbrista y del realismo psicológico. Aquí dice novelista. Nacida en el seno de una familia provinciana, religiosa y conservadora de la clase media ilustrada, en sus novelas y relatos describe situaciones y personajes inspirados por su entorno con minucioso detalle, ironía y agudeza. Durante la época de Jane Austen no existía un sistema educativo propiamente dicho y la educación de los niños se llevaba a cabo en las escuelas dominicales o en las familias pudientes y más educadas a través de una institutriz y de tutores. Por otro lado, existían algunas escuelas para damas que por lo demás gozaban de mala reputación, pues la educación real que se recibía ahí era muy deficiente. Por otro lado, también era común el mandar a los hijos varones a vivir a la casa de un tutor, como lo era el padre de Jane Austen. Creciendo en esa casa, podemos pensar que la autora fue una mujer muy instruida para su tiempo. Aquí dice educación. Las tramas de sus narraciones gían alrededor de la problemática de las relaciones amorosas, sobre todo a causa de los prejuicios sociales y las limitaciones económicas, pero también debido a los desencuentros y las aproximaciones a destiempo. Aunque su obra más destacada es la novela Orgullo y Prejuicio, publicada en 1813, también sobresalen Sentido y Sensibilidad en 1811, Emma en 1815 y Persuasión en 1818, así como las compilaciones de relatos juvenilia en 1922 y sus cartas en 1932. Tanto su corta vida, porque murió soltera a los 41 años, como su obra han inspirado la realización de innumerables películas. Aquí dice películas. La casa de Chautan, donde la escritora pasó sus últimos días, hoy es la sede del Jane Austen House Museum. Cada año se realiza un festival en su honor en Bath, Reino Unido. Cuenta con cientos de asociaciones en todo el mundo, como la de Jane Austen Society of North America, las cuales están encargadas de fomentar los análisis de su obra, así como los estudios sobre su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!